Al igual que Yulisa, Aniceto, Jesucita, Julio y Miriam, más de 5 millones de niños de Chihuahua adquirirán nuevos conocimientos a través de las páginas de sus libros. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo conozcas más de las personas y del mundo que te rodea. Además del libro de texto hay otros materiales diseñados para que los estudies y los comprendas con tu familia como los libros del rincón. Amanece en suelo potosino. Los primeros rayos del sol anuncian el inicio de una larga jornada. Previamente, en el Centro de Distribución de Libros de Texto Gratuitos de la ciudad de San Luis, entusiastas trabajadores ya realizaron su tarea. Emergieron de un mar de libros para ordenar los ejemplares en paquetes y subirlos al camión. La unidad está repleta. Son 10 toneladas de libros que emprenderán un viaje por los rincones de la entidad. El itinerario contempla escuelas muy apartadas. Como la del poblado Cerro Grande, en el municipio de Tamazunchale. Entre montañas, a más de 700 metros sobre el nivel del mar, niños, maestros y padres de familia esperan ansiosos. Estos libros son valorados y esperados, esperados con ansia en los lugares recónditos de nuestra entidad. Pero aún deben esperar. Todavía hay casi 500 kilómetros de distancia. Por la pesada carga, el recorrido inicia a menos de 60 kilómetros por hora. A este paso se harán hasta dos jornadas. Al dejar atrás la ciudad de San Luis, se observan imponentes escenarios naturales. La caravana se abre paso entre los cerros. Bajo el sofocante sol, los vehículos llegan a Río Verde, primer punto del trayecto. Aquí, en el almacén regional, se entregan 2.500 libros para preescolar, primaria, secundaria y material de apoyo para maestros. Autoridades municipales, maestros, padres de familia, incluso elementos del ejército mexicano, llevarán los ejemplares a las comunidades. Cuando nosotros lanzamos los oficios de apoyo a las presidencias municipales, también hacemos lo propio con algunas instancias educativas que nos apoyan con vehículos. En este caso, el ejército nos apoyó con vehículos y con personal. Culmina la primera entrega. Se reanuda el viaje. Para el siguiente punto faltan 142 kilómetros. Conforme avanza el convoy, el sol también apresura el paso. La vegetación, propia de la huasteca potosina, muestra otro rostro. Tres horas después, Ciudad Valles. Otro almacén regional. Se entregan 6.000 libros. Otros 100 kilómetros a la ciudad de Tamazunchale. Las pronunciadas curvas retrasan la llegada hasta que oscurece. Por la mañana, el almacén regional de Tamazunchale recibe 3.500 libros de texto gratuitos. Son para los alumnos de Cerro Grande. Para llegar a ese paraíso natural, hay que ascender otros 60 kilómetros. En esta región, las escuelas están muy dispersas y están muy alejadas. Es una de las situaciones que más nos afecta. Las dificultades propias de la geografía, de aquí de nuestra huasteca, aunado a los malos caminos que tenemos, terracerías todavía en algunos lugares. Que hacen lo posible de poner esos libros hasta los últimos rincones de lo que es la huasteca potosina. Las camionetas inician el ascenso por las montañas hacia Cerro Grande, más de 1.000 metros. Arriban tres horas después. Es una pequeña comunidad de 300 habitantes. La espera valió la pena. Los pequeños reciben sus libros y radian felicidad. A brindarnos un fuerte aplauso a todos los niños, porque tenemos ya los materiales con los cuales vamos a iniciar el ciclo escolar 2014-2015. El libro es importante para mí porque este me enseña cómo debo enseñarme a leer y cómo debo enseñarme a escribir. Con los libros, poco a poco van a ir aprendiendo. Esperamos que salgan adelante, porque yo quiero que mi hija termine la primaria. Los libros me han enseñado a leer, a escribir, sumas, multiplicaciones, divisiones, muchas cosas. A 10 kilómetros de distancia, la comunidad El Encinal también celebra la llegada de los libros. Para llegar a este punto tuvimos que rodear cerros y recorrer caminos de tracería. Hasta este punto llegaron los libros de texto gratuitos. Es muy importante que todos los niños tengan sus libros, porque aquí es lo único que pueden leer. No llegan periódicos, no llegan revistas. Los padres de familia no tienen suficiente economía para adquirir otros títulos. Gracias a que nos apoyan mucho con eso, porque es un gasto menos duelo. Igual que los niños de Cerro Grande y El Encinal, 650 mil alumnos de 8 mil escuelas de la entidad recibieron sus libros de texto gratuitos. El esfuerzo inició desde hace 8 meses. El ciclo escolar 2014-2015, la distribución empezó en el mes de diciembre. En diciembre empezaron a llegar los primeros títulos de telesecundaria. Pero los libros vinieron a ser un cambio totalmente, una revolución en la educación, un apoyo inmenso para los padres de familia. De un instrumento fundamental. Ha sido desde hace 55 años que empezó sus labores la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, pues un tema fundamental. Este corto viaje es solo una muestra del valor que envuelve a los libros de texto gratuitos. Un producto 100% mexicano, que ha despertado el interés de países como Argentina o Chile. Incluso, hoy se elaboran en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito los libros de Honduras y Cuba, naciones que tomaron la idea original de nuestro país. En 55 años, la Conalitega ha entregado más de 6 mil millones de libros, cifra que casi alcanzaría para darle uno a cada habitante del planeta, o para darle 40 vueltas a la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!